Vamos a ver alexia sin agrafia. Alexia sin agrafia es un daño a la arteria o un infarto cerebrovascular por oclusión de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior le da sangre al óvulo occipital y al esplenio del cuerpo cayoso. Entonces tenemos por un lado el daño al óvulo occipital, que esto va a ser, digamos, se dañó el lado izquierdo o el lado derecho, el que sea. Es una hemianopsia, hemianopsia, hemianopsia homónima contralateral con respeto de la mácula. Este va a ser una cosa asociada que vamos a ver por el daño al occipital. La parte del daño al esplenio del cuerpo cayoso es la que nos va a dar el signo de alexia sin agrafia. Entonces, el paciente no va a poder leer, pero sí va a poder escribir. Entonces, aquí tenemos el lóbulo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Tenemos el cuerpo cayoso, el esplenium del cuerpo cayoso, que la arteria cerebral posterior es la que le da sangre. Entonces, es un síndrome de desconexión donde el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en algunas partes no se pueden conectar. Bueno, no se pueden conectar porque lo que se cruce abajo se cruza en el tallo cerebral. Bueno, entonces, en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo occipital, está la información visual del lado derecho. Visual del lado derecho, ya sea del ojo derecho y del ojo izquierdo. Ambos campos visuales de los dos ojos del campo visual derecho se registra en el hemisferio izquierdo, en la corteza occipital. Y lo mismo para el lóbulo occipital del lado derecho, registra campo visual izquierdo. Entonces, el paciente está leyendo, digamos, lo que ve en el campo visual del lado izquierdo. Entonces, eso que está leyendo con su campo visual del lado izquierdo, lo interpreta en la corteza, en la corteza izquierda, en la corteza derecha. Y lo que está leyendo con su campo visual del lado derecho, lo interpreta en la corteza occipital del lado izquierdo. Entonces, un paciente con daño al esplenium, recordemos, el área de Werdnick, que es en donde entendemos lo hablado y el lenguaje escrito, está en el hemisferio izquierdo. Entonces, un paciente que está leyendo, vamos a decir que nada más la parte del campo visual derecho es la que vamos a ver ahorita. Entonces, el paciente está leyendo en su campo visual derecho las letras que ve con su campo visual derecho de los dos ojos, pero del campo visual derecho, se interpretan en la corteza occipital del lado izquierdo. Y de aquí pasan al área de Werdnick, ahí entonces el paciente entiende. Y ya, bueno, pues de ahí a su área de broca y entonces nos habla lo que leyó o nos cuenta lo que entendió, lo que sea. Pero la cosa es que el paciente sí entendió porque pasó de la corteza occipital del lóbulo izquierdo, que es donde recibió el campo visual derecho, pasó de esta corteza occipital izquierda a el área de Werdnick en el hemisferio izquierdo. Ahora, el paciente que está leyendo, y vamos a ver ahora el campo visual izquierdo. Entonces, el campo visual izquierdo llega a la corteza occipital del lóbulo occipital derecho o el hemisferio derecho. Y de aquí, para interpretarlo, tiene que pasar la información de la corteza occipital derecha al área de Werdnick, que está en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal. Pero aquí pasa por el esplenium del cuerpo calloso. Y como está dañado el cuerpo calloso, tiene infarto porque la arteria se ocluyó. Entonces, no hay conexión entre la corteza occipital derecha con el área de Werdnick. Entonces, el paciente no entiende lo que ve con el campo visual izquierdo. Entonces, es un paciente que tiene alexia sin agrafia. O sea, el paciente puede escribir, no tiene problema con el área de Broca, que necesitamos el área de Broca para escribir, porque como que hablamos lo que vamos escribiendo. El paciente no tiene problema con escribir, pero sí con leer. Con leer, nada más lo que está en su campo visual izquierdo, porque es el que se interpreta en la corteza derecha, y la interpretación o el entender esa interpretación, tiene que pasar al hemisferio izquierdo a través del esplenium del cuerpo calloso. Y en lo que asociado, vamos a ver a esta alexia sin agrafia, va a ser el que el paciente va a tener un defecto visual del lado contralateral a la lesión, o del que más afectado esté. De hecho, si se dañara todos los dos lóbulos occipitales, el paciente nada más vería así en el centro lo que recibe la información de la mácula. Pero bueno, entonces, esto es alexia sin agrafia. El paciente puede escribir, pero no puede leer lo que escribió. No puede leer cualquier cosa, pero no puede leer lo que está en su campo visual del lado izquierdo. Digo izquierdo porque generalmente su hemisferio dominante es del lado izquierdo. Entonces, lo que recibe del lado izquierdo se interpreta en la corteza derecha y no se puede mandar la información al área de Wernicke. Esto es un síndrome de desconexión y es por daño a la arteria cerebral posterior.